Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Andes Errante Hoy os traigo Desperados 3 Un juego por el décimo aniversario de THQ Nordic Que nos traen este juego solamente gratis este fin de semana O sea, falta un día para que nos lo quiten Es domingo, mañana, lunes Además lo tenemos en oferta hasta el 23 de septiembre Con un 60% de descuento a 19,99 Este juego va de 50 pavos ¿Qué tipo de juego es? Pues a mí me recuerda a Comandos Ese juego que realizó un estudio español Que estaba super chulo en el que manejabas a varios personajes y tal que cual Pues me recuerda pero basado en el oeste Es un videojuego narrativo con importantes tácticas de sigilo Que se desarrolla en un entorno del salvaje oeste Juega con cabeza si quieres vencer Una buena estrategia puede ser la clave entre sobrevivir Y acabar con una bala entre ceja y ceja La verdad es que el juego tiene muy buena pinta Es un juego que se lanzó el año pasado por junio Y que la verdad tiene una crítica bastante, bastante buena en Steam Lo ideal será que lo probemos Que veamos que tal está A ver si nos gusta Y nada, si nos gusta pues habrá que plantearse Comprarlo, ¿no? O esperar a que nos lo regalen Bueno pues aquí estamos Vamos Que el tema con esto Ok, me voy a hacer Yo Oscar, ¿sí? Vale Audio Que me está diciendo Que me está diciendo Que me está diciendo Que me está diciendo Nada El texto Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Y teclado En En el pan y sí Vale Música Hay Aplicar cambios Pan Bueno pues ya está Vámonos a iniciar partida nueva Dificultad equilibrada Los enemigos reaccionan ¿Puedo ponerlo principiante? Bien Vale Pues venga ya está Vamos a aceptar Mi idioma está en castellano Pero como no hay castellano Pues me voy a conformar con el inglés Porque es lo suyo Bueno este juego lo podemos disfrutar Este fin de semana gratis en Steam Hasta el lunes ¿Puedo ponerlo aquí? ¿Puedo ponerlo aquí? Te estás agregando Vamos Estás detrás de ti Pa Pa Vámonos Pa I'm going on ahead You follow Keep your head down Yes pa Bueno pues ya estamos en el juego Oh 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 Mover cámara ratón Vale Aquí hay un cofre o algo ¿No? On my way Vale Tenemos que mover aquí Control Coger esto Coger esto Oh Cono visual Si un enemigo te ve Su cono visual señalada amarillo Si el amarillo te toca El enemigo te detecta Empieza a atacar Y da la alarma Selecciona A un enemigo Botón de echado Para mostrar su icono visual Bueno Esa es la primera guardia I need to be sneaky About this It's now or never It's now or never It's now or never Only tonight I have to be out here The hell No problem Hey you Mierda Bueno Ahora tengo que bajar ¿No? Vale No tengo un arma Ni nada No la registrará No Está chulo el juego ¿Puedes guardar la partida En cualquier momento Pulsando F5 Caja relativamente Tú me vas pasando F8 Usa a menudo Lo de fallar Y voy a intentarlo en normal Vale Último guardado Pues la vamos a presionar F5 Y vamos al siguiente A ver Cooper puede lanzar Una moneda Para distraer A los enemigos Que se hayan Dentro del radio Azul Pulsa D Y luego pulsa El botón izquierdo Para arrojarla Vale Pasamos D Olé Interesante Piensa despacio Siempre hay que esconder el cagón Vale Basta Rescondido Olé Ahora que Agacharse Espacio Vamos aquí ¿Cómo es de grande Esto tío? La tía Leave it to me El modo duelo Pausa el juego Permite planificar una acción Del personaje Puede ser juntas Enseguida Ahora para más adelante Pulsa mayúsculas Para pasar al modo duelo Nota La dificultad es Esperar el modo duelo No pausa el juego Moneda falsa One fake coin Coming up Hey No try anything funny You hear me? Don't know Que Need some change? No sé qué tengo que hacer Mierda Me han matado Bueno, pues lo voy a dejar aquí Si estoy simplemente quería enseñaros el juego Que podéis probar en Steam Solamente este fin de semana Bueno gente, pues el juego no está mal La verdad es que gráficamente me gusta mucho El tema táctico También está muy bien El movimiento Hecho en falta un tutorial Un poquito más asequible Ya que la primera misión, entre comillas Es un tutorial Pero al final me han matado O sea, en un tutorial no te deberían de poder matar Te deberían de enseñar a no morir Pero bueno, el juego tiene muy buena pinta Está en castellano Hecho en falta que lo doblen al castellano Que no solamente esté los subtítulos Y esté traducido Sino que también se ha hablado Pero bueno Un juego del oeste Pa Que la verdad es que Tiene buena pinta Pero que yo nunca pagaría 50 euros Para comprármelo Así que lo mismo Esperamos a que nos lo regalen O a que esté en un 80 o 90% de descuento Pero bueno La verdad es que el juego se ve muy interesante Así que si te gusta este tipo de juegos Este fin de semana Descácatelo Pruébalo Y juego un ratillo con el Que vas a disfrutar Y nada más Ya sabéis que si os gusta el contenido Que tengo el canal Lo que tenéis que hacer es suscribiros Pinchando aquí Mi careto Y además Si quieres ver un vídeo super chulo Que te va a recomendar YouTube De mis vídeos Ahí lo tienes Dejadme un comentario Decidme que os parece este juego Que la verdad es que tiene una crítica espectacular Y por supuesto Dejadme un like Y animadme a seguir subiendo contenido al canal Bye bye